Toda una década sin una gran figura de nuestra historia y autor principal de la joven democracia que tenemos. Justamente ayer compartíamos con ustedes el importante papel que desempeñó durante la caída de la mayor dictadura de Latinoamérica. Y es que nadie pudo creer cuando ocurrió el siniestro aéreo. El dirigente político y candidato a la presidencia de ese año, Lino César Oviedo, perdía la vida exactamente hace 10 años atrás. Cerca de las 21 horas del 2 de febrero del 2013, partía desde la ciudad de Concepción en un helicóptero para retornar a Asunción luego de reunirse con sus seguidores en la zona norte del país. Ni bien empezaron a volar, se cortó completamente el contacto con él y sus tripulantes, que eran Ramón Aurelio Pico del Mas, piloto del helicóptero y su custodio, Denis Galeano. Y tras dos horas de no saber nada de ellos, se puso en alerta al sistema de auxilio aeronáutico. Cerca de las 6 horas del 3 de febrero, se informaba que un equipo de rescate partió de la capital rumbo al Chaco Paraguayo en busca de la aeronave y de sus ocupantes. Finalmente, a las 8 con 10, se confirmó el hallazgo de la aeronave. La misma estaba incinerada y destruida. De los ocupantes, solo quedaron sus restos esparcidos en un radio de 100 metros. El entonces presidente de la República, Federico Franco, decretó tres días de duelo a nivel nacional. Hoy compartimos el programa con un invitado que fue muy cercano a Lino Viedo. Él nos ayudará a comprender mejor el gran cambio que produjo en el Paraguay, el deceso de quien fue Carlos III. Forma parte de Puntos de Vista y escribinos a nuestro WhatsApp, 0985-625-000. Te leemos atentamente. Bueno, 19 horas con 35 minutos y efectivamente este tema ya cumple 10 años. Nos tomó a todos por sorpresa porque en ese momento fallecía uno de los principales candidatos a la presidencia, Fernando. Exactamente, por eso ya ampliamos esta información. Recordamos un poco lo que teníamos el día de ayer. De hecho, se cumplía exactamente este aniversario y por eso ya estamos aquí con el presidente de UNAC, el senador también, Jorge Viedo Mato. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches para vos, para Juan, para todo el equipo técnico que ayuda para que esto sea posible, para la gente de producción que me invito y a la audiencia, lógicamente. Buenas noches. Bueno, ¿qué podemos decir a 10 años de la muerte de Lino César Viedo? Bueno, realmente yo soy un convencido que Paraguay tuvo que haber tenido presidentes como Luis María Argaña, un gran patriota. Lino César Viedo tuvo que haber sido también presidente de la República del Paraguay. Eran grandes patriotas que hubiesen hecho mejor las cosas. Y bueno, Dios es el que dispone y se pone y quita gobernantes. Y bueno, 10 años hace que realmente, un viernes nosotros estuvimos con él en el partido, con un grupo de inversionistas españoles, hasta la noche. Y en esa época yo era presidente del Congreso. El sábado a la mañana, así que hace un acto, recordando la gesta del Libertadora del 2 y 3 de febrero, se hizo en el Panteón de los Héroes. Y esa noche nos quedamos con el general en el partido, hasta que terminó, se fueron toda la gente y viajaron los españoles. Nos quedamos y en el patio, él me agarró así el hombro, estaba su custodio justamente, Denis, que falleció también con él. Y me dice, me agarró así el hombro y me dice, mira, así como está el partido, bien limpio y bien ordenado, manteneme cuando vos te encargas del partido. Bueno, eso yo era tesorero del partido, el presidente yo era tesorero. Y a su orden, mi general, le dije, pues nosotros le tratábamos así. Y yo no me di cuenta de que, evidentemente, a lo mejor personas como él reciben mensajes de que están por irse, pero él se estaba despidiendo. Y nos vemos mañana, me dijo. Y el acto le había organizado yo en el Panteón. Y esa noche me entró un... Y dice la gente en la campaña, un... Ese que decía yo, no me quiero ir mañana al acto. Una sensación rara. No me quería ir. Y en esa época, eso que me da los videos, era fusilamiento. No asistía a un acto que vos lo organizabas y él era el invitado principal. Y dije dentro mío, y no me voy a ir. Y apague mi celular. Al día siguiente, a las 10 más o menos prendí, encontré 20 llamadas de los senadores que me estaban buscando. Dice, general, te estuvo buscando, quiere saber por qué no asististe al acto. Quería que vos la acompañes a Concepción. Yo me iba a llevar. En ese vía. Claro, no sé si yo le iba a aceptar, porque yo no soy de subirme en el avión, ni mucho menos en el helicóptero. En el helicóptero me subí una vez con él cuando vino de Brasil, se entregó, bajó en el aeropuerto. Y de ahí nos trasladamos al grupo aerotáctico y de ahí se fue a Viña Juez. Esa vez yo me subí en el helicóptero con él. Pero iba a haber intencionalidad de ir. No, claro que él me iba a llevar, me iba a invitar. No sé si yo le iba a aceptar o no. Pero lo raro es que me entró un buen ahí esa noche anterior y no me fui al alto. Y apagaste el teléfono. Y apagué. Y viajó. Y a la noche, a eso de las 10 más o menos, llegué a mi casa y me dice, te está buscando Linito. Linito es el sobrino que era senador, Lino César Oviedo Sánchez. Te está buscando urgente, me dice. Entonces le llamo y me dice, está fea la situación, me dice. ¿Y qué pasó, Lino? Y desapareció el helicóptero del general, me dice. Y bueno, y tenemos que empezar la buque, me dice. No, lo que pasa es que la señora Raquel no quiere todavía porque vos sabés cómo es él. Dice, si no pasó nada, va llamando la atención a todo el mundo. No, le dije. Déjame yo bajo mi responsabilidad. Le corté el teléfono con él. Le llamé a la hoy viuda, ¿verdad? A la señora Raquel. Le dije, yo voy a decir. Me dice, bueno, bajo tu responsabilidad, meterle. ¿Eso fue en la noche? A la noche, a la noche. Diez y cuarto, más o menos. Ellos cayeron a las nueve y diecisiete, más o menos. Nueve menos cuarto, ellos salieron y nueve y diecisiete tocó tierra el helicóptero. Entonces yo le llamo. En aquel entonces era el presidente, era Federico Franco. Le llamo y me dice, no, inmediatamente te va a llamar al ministro del interior, ministro de defensa y que empiece la búsqueda. Y bueno, se desató una tormenta en esa zona, con mucha lluvia. Su hijo, Junior, se fue a buscarle, a un chofer. Se fueron, empezaron a buscarle por la ruta, entraban en diferentes lugares. Y bueno, esa noche me llamó el ministro y me dijo, eso es la una o menos, me dice, no, es buena la situación. La única esperanza que tenemos es porque no se activó el sistema de GPS cuando el helicóptero toca tierra. Cuando existe un siniestro se tiene que activar. Eso no se activó, esa es nuestra única esperanza. Pero había sido que no se activó porque fue tan fuerte el golpe que se ve ahí en las imágenes que el motor metió a los tripulantes, me dijo que él apretó y te metió bajo tierra. Y eso destruyó todo el GPS. Y a las seis salió un avión del grupo aerotáctico. Se fueron, se fue su hija Fabiola. En aquel entonces la ministra de defensa, María Liz García de Arnold. Y bueno, al poco tiempo ya recibimos por teléfono la información de que habían fallecido los tres tripulantes. Hubo muchas teorías que circularon en torno a la caída de ese helicóptero. Políticas, pero sobre todo. Bueno. Realmente pasaron diez años. No sé, no sé qué. El tiempo del señor es la razón, dice. Pues yo suelo ver esas películas de Discovery. Hay una película que, o sea, una serie que te muestra el tema de los accidentes aéreos. Sí. Y ahí muestran que juntan hasta la última tela, porque hay partes del fuselaje, eso que tiene tela. Sí. Juntan hasta lo último para dar un veredicto. Si ustedes visitan el partido 1C, nosotros tenemos un museo. Tenemos un museo donde tenemos la ropa, el general, su uniforme. Y tenemos gran parte del helicóptero. También. Es decir, ¿no se le hizo el análisis debido? Nosotros tenemos el helicóptero, la batería y los. Están en el partido. Para los que quieran ver, está ahí. Entonces. Ya está cerrado el tema. Ya se cerró, ya está. Pero. Mover. ¿Qué vamos a lograr? Pero le queda un sinsabor escuchándolo a usted. Un pedazo de su mano tuvimos también en el partido, en una urna. Un pedazo. Esta parte de la mano. En una urna teníamos. Qué fuerte. Eso no, realmente no manejábamos. Eso trascendió por la prensa. Sí. Tuvimos después el hijo del finado, Denny Galeano, que falleció con el que hace un custodio. Él me pidió, me dijo, voy a llevar al panteón de papá. Me dice, dame, voy a llevar. Y le di. Le entregamos en el partido, le entregamos una urna y llegó. Fue un hombre cuestionado también. De hecho, con muchos detractores hasta ahora, lo recuerdan de esa manera a Lino César Oviedo. Con luces y sombras, hubiese sido un gran presidente, porque era un gran administrador, un gran organizador, inmensamente trabajador, vuelvo a repetir, y súper disciplinado. Bueno, yo no sé quién iba a ser su ministro ni quién le iba a aguantar a él, porque tenía que estar preparado para trabajar. Él no existía cumpleaños, domingo, sábado. Él lo único que decía, ustedes pueden faltar solamente por muerte. Y una vez nos convocó a su casa. Bueno, martes empezamos consejo ejecutivo. Teníamos una reunión con consejo ejecutivo. Todos los parlamentarios, 14 diputados, 9 senadores y 4 para la sur. A partir del martes a las 9 de la mañana, le pide la palabra a José López Chávez al finado, le dice, permiso, mi general diputado, yo quiero pedir permiso, yo no voy a poder porque yo tengo comisión de legislación en diputado. Ah, bueno, usted está exento, va a faltar. Al rato ya levanta la mano otro diputado. Pide también permiso para no asistir a la reunión. Tres más. Entonces me mira y me dice, ustedes los senadores, pues yo era líder bancario. No tienen problema. No tenemos problema. A la pucha, los diputados son muy trabajadores, pero en doble sentido. Y le dice, ¿a qué hora ustedes empiezan? A las 7 de la mañana, mi general, le dice López Chávez. Y estaban todos los demás diputados, incluso sus dos hijos. Y entonces dice él, bueno, muy bien, no hay problema. Están ocupados a las 7 de la mañana, ¿hasta qué hora? Hasta las 3 de la tarde. Bueno, a partir de ahora, martes a las 3 de la madrugada, reunión de consejo ejecutivo acá en mi casa. El que no aparece, que busque para su partido. A las 3. 3 menos 4 de lluvia está en la puerta y las 3, exacto, cierro y empezamos la reunión. Yo le voy a soltar para las 6 y tiene una hora para llegar al parlamento. No se arrieguen por la ruta. Yo le voy a cuidar eso. Una hora tiene para llegar al parlamento. De 3 a 6, de las 3 de la madrugada. Y tuvimos que irnos a las 3. ¿Se llevó a ser? Sí, un año. Y te cuento más, Juan. Me llaman los diputados y me dicen, háblale para el general. Porque como yo era el más cercano a él, que me escuchaba en esos momentos, me dicen, háblale al general. ¿Y cuál es el tema? Y vamos a irnos a las 9 de los martes. Entonces yo me voy. Y había pasado unos cuantos meses y los muchachos ya no aguantaban ese tema a las 3 de la mañana. Entonces me voy junto al general. Y le digo, esperé el momento, ¿verdad? Porque él tenía un carácter fuerte. No era fácil estar con él ni aguantar su ritmo. Entonces le digo, yo al general le puedo hablar. Sí, adelante. Le digo, yo hay un pediolo muchacho. ¿Y cuál es? Y le digo yo el tema de la reunión. Y se rió, lo llame. Esperando mañana. El tema del horario, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es la propuesta? Y quién venía un martes, mi general, a las 9 de la mañana. Y me dice, ahora es su agenda. Y me dice, sí, no hay problema. Pero dentro de 3 meses. Pues yo estoy agendado y yo no le voy a hablar al campesinado para decirle, ¿sabe qué? Mi parlamentaria se le antojó volver y le voy a suspender al año. Dentro de 3 meses, si quieren. Y si insisten, continuamos un año más. Y así se hizo. Después de todo esto, sonríe él recordando. Sí, pues son una mierda de, bueno, ahora salen a la luz, ¿verdad? No, no, no. Pero se conocía ese carácter. O sea, un ministro tenía que ser disciplinado, trabajador y mantener el ritmo con él. Ese ritmo verticalista traído justamente de la fuerza de su carrera. No sé si verticalista, yo digo más bien de disciplina. Porque los diputados que objetaban eso de las 9 de la mañana, mentira. Mentira que se iban a ir a las comisiones. Yo creo que sí, porque después ha aceptado todo en Nielo Bartlett. No, es que sí que era mentira. O sea, lo que pasa es que muchas veces ir a las reuniones, porque con él eran reuniones de trabajo. Era reunión para tomar un café. Era para tomar un café caliente en el segundo sentido. Entonces era de trabajo. Era decirte, bueno, vos en tu departamento, yo voy a estar tal, tal, tal día en tal, tal, tal distrito, tal compañía. Él conocía el Paraguay con la palma de su mano. Y ustedes van a acompañar. Y tenían que recorrer. Y él te hacía parar frente a la gente. Y le preguntaba al electorado, a los campesinos. Y le decía, bueno, ¿cuál es el que se quería? ¿Cuál es el que se puede vender? ¿Cuál es el que se puede vender pobre? ¿Cuál es el que se puede vender más ayuda? ¿Cuál es el que se puede vender más ayudas? ¿Cuál es el que se puede vender más darse al departamento de San Pedro? Bueno, le decía a Darío González, que era nuestro diputado. Y de ahí salía. Uno le decía, no, no lo visitáis. Y le hacía, bueno, ¿cuál es el que se puede visitar? Desde J.J. ¿Acá haya diputado? Tal día. mediante coango pero con la caro después de estos 10 años perdió fuerza su partido con la ausencia de Lino César Vida casi desapareciendo al punto de desaparecer claro que si, fueron golpe tras golpe no vamos a olvidar que él desde el 98 fue perseguido él ganó la interna se le robó la presidencia por eso yo dije Argaña tenía que haber sido presidente un gran político y Oviedo y hoy nosotros tenemos un buen candidato que es Jorge Gómez Otaño pero miro la encuesta y bueno esa es la realidad de nuestro país venden los colores los trapos y las polcas eso es lo que llega ¿Una C va a poder llegar? yo creo que si yo creo que si ¿Pesa todo lo que pasó con ustedes? los audios filtrados si los audios filtrados que ojalá que a mí me diesen la oportunidad que le dieron a Mario Ferreiro porque a Mario casi le santificaron yo no quiero que me santifiquen pero quiero que me den la oportunidad de hacer escuchar lo que dijo la fiscal la que decía que el celular que ella recibió supuestamente mi audio nunca apareció ¿por qué? porque ella dice que le dio a su hijo para que use de juguete ¿y por qué? porque dice que se descompuso porque ella se calentaba su celular y metía en una congeladora para poder usar y sacaba de la congeladora su celular y ahí prendía otra vez y así tuvo durante seis meses dice eso está en TV judicial y después ahora sí que dijo lo que yo nunca le envié el audio o sea eso fue una cuestión que se me preparó a mí no me querían mal en el parlamento ¿hoy en día está arrepentido de haber renunciado en ese momento? no no porque yo renuncié a mi fuero renuncié al cargo me sometí a la justicia yo fui el único de los procesados en el caso audio que nunca presentó las mal llamadas chicanas ni un escrito si se dice yo no me puedo permitir mentir ni un escrito dilatorio no presentó mi abogado porque yo quería que se llegue al juicio oral para poder demostrar ¿se dilató bastante igual ese proceso? no fueron mi abogado fueron los abogados de los demás procesados no fue mi abogado ¿por qué no lo querían más en el senado? y porque mucha gente que piensa no es necesaria en los lugares donde no quieren gente pensante hoy en el parlamento no hay un Tito Sager hoy en el parlamento no hay un Yoyito Franco hoy en el parlamento no hay un ingeniero Gustavo Pedroso hoy en el parlamento no hay un Papito Oviedo ¿y por eso usted quiere volver al Senado? ¿hoy el Senado? ¿cómo se encuentra el Senado en este momento? ¿qué hay que mejorar? ¿o por lo menos mirando un poco la camada según las encuestadoras que podría entrar en el próximo periodo? la gente va a votar y va a elegir esta vez el UNAC es un partido que tiene gente en los 17 departamentos y capital el UNAC el obviedismo tiene gente en los 17 departamentos y capital nosotros vamos a meter yo le voy a decir una cosa si ustedes miran la boca de de urna que es cuando la persona salió y votó y cuenta al encuestador de Atiesnit que vuelvo a repetir que no la conozco en el 2018 yo estaba en cuarto lugar Zavala estaba debajo mío y yo amanecí con un solo Senador nos robaron de arriba abajo se repartieron los votos los dos partidos tradicionales esta vez no va a ocurrir eso ¿saben por qué? porque la máquina va a imprimir el acta de resultados y los miembros van a tener que firmar únicamente y creo que se va a implementar el tema de esto de dejar la impresión dígito pulgar en una planilla aparte entonces la gente va a pensar dos veces antes de ir a votar por otra persona porque va a tener que dejar su impresión y si no es la persona no sé que vos me digas yo quiero que vote por mí bueno corta tu dedo dame y voy a llevar para poner pues yo no voy a poner mi dedo por la impresión tuya porque me voy a comprometer jurídicamente esta vez el mejor componente de mesa en la máquina lástima que se quemaron unas cuantas podemos arriesgar un poco una cantidad de parlamentarios que podrían entrar por una cena tres incluido usted en esas tres no sé si yo voy a estar porque el voto preferencial es el que te da el lugar primero se suma y te da la cantidad de escaños y después se empieza a revisar y se dice bueno este estuvo tanto el voto preferencial este ocupa el primer escaño no es que el uno va a estar sí o sí yo puedo no estar ¿cómo ve la influencia de cartes en el congreso? en el senado no tiene influencia ¿qué ganó cartes en el senado? todo periodo ¿podría tener en el próximo periodo? hay que ver hay que ver va a depender la gente la gente va a votar y va a elegir y va a decidir va a elegir y va a decidir depende de la gente por eso yo a veces le digo a la gente ¿por qué? es que el general yo decía una gran verdad el único momento en la vida en política donde el ser humano está en igualdad de condiciones en las urnas Itaúda voto vale uno Ñarandúa voto vale uno rico voto vale uno moríajú voto vale uno entonces ese es el momento donde estamos en igualdad donde todo el más rico vale uno nomás uno el más humilde vale uno el más instruido vale uno y el más ignorante vale uno es el momento donde el ciudadano tiene que decir pasarle la factura al equipo que está llevando mal al país es el momento donde el ciudadano tiene que decir bueno no sufrí mucho voy a probar esto y voy a cambiar un poco y dejar de lado las porcas y los colores porque el chapo color ni las porcas no te salva en la calle el que te va a asaltar no te va a preguntar de ahí con habiliación de ahí con colorado no no ese corre lindo lo va a asaltar igual no te va a asaltar la falta de seguridad la falta de educación todo lo que está ocurriendo en nuestro país esa intolerancia que hay en la calle la gente en la esquina no le da paso te toca bocina estamos todos agresivos se bajan del auto se garrotean se meten un tiro feminicidio cuando se vio antes hace 20 30 años atrás estamos mal porque la ciudadanía reacciona a lo que tiene y tiene mucha necesidad hay mucha desesperanza los jóvenes que caen en la droga porque no saben lo que van a hacer entonces el único momento donde el ciudadano tiene la oportunidad de pasarle la factura y tomar revancha es en el voto y ahí tiene que cuidar y ese 100 mil que le da no sirve ni dos días cinco años de montar lleguita a OPE con la gente de 10 100 a mil veces de montar hasta cinco años bueno le agradecemos mucho por su visita hablamos de todo un poco no el agradecido soy yo ustedes no se imaginan la ayuda que ustedes me dan al invitarme a un programa como este a mi partido a mi querido partido una sede del cual no me moví ni me voy a mover hasta el último día de mi vida porque lo he dicho y vamos a terminar trabajando siempre por lo que nos dejó el general Oviedo ese hermoso local partidario que es el único partido que tiene un local como el nuestro como el de partido una sede que lo tenemos sobre Mariscal López tenemos otro en Itapúa y bueno vamos a seguir trabajando por ese legado que nos dejó el general Oviedo y yo aprovecho la oportunidad de pedirle a la gente de mi querido partido una sede a la gente del partido liberal que también le quería mucho al general Oviedo a la gente del partido Colorado del cual nosotros fuimos expulsados en la época de Nicanor nos expulsaron nosotros éramos del partido Colorado también le pido a toda la gente del partido Colorado que nos pueda acompañar que vote por los candidatos de la lista 7 de punta a punta desde el presidente de la república y somos el único partido que puso una mujer vicepresidenta el único partido que tiene vicepresidenta la verdad y Soledad bueno ahí está la pregunta que yo te voy a responder si Soledad es candidata vice por una concertación no es por un partido político el único partido político que tiene candidata a vice es el partido UNACER ella representa la concertación ella no es candidata a un partido nosotros tenemos una vicepresidenta el único partido político es el UNACER y Gómez Otaño que es nuestro candidato a presidente una excelente persona ojalá que podamos darle la oportunidad a una persona como él que tiene sentimiento que tiene el corazón en el pecho y no en el bolsillo gracias por acompañarnos gracias hacemos breve pausa enseguida